¿Por qué no han vivido una experiencia de esa? No se han enfrentado a un dolor de ese tipo. Aún ningún irresponsable borracho les ha arrebatado la vida de un familiar, de un inocente. Cuando les pase, seguramente harán conciencia. Debe ser un trago amargo y una impotencia que les rebate en la vida a uno así, solo por negligencia. Correcto. Aún así la gente sigue retando el peligro, sigue causando dolor en carretera, llevando dolor a familias inocentes. Tal parece que los índices de muerte en carretera y las campañas no logran que cambiemos la manera errada de proceder. Me imagino una esposa esperando a su marido, una madre esperando en ansias a su hijo y que la dicen que fueron atropellados por personas irresponsables que toman el volante con los efectos de la incógnita. La sociedad se está destruyendo. Aunque no lo creas y la gente no lo vea, acabamos con nosotros mismos. Día con día el ser humano olvida su misión en esta tierra y hace daño sin importar. Padre, ¿pero por qué ellos chupan? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!